¡Dori! ¡Se acabó! ¡No! ¡Tiene! ¡Tiene que haber otra salida! ¡Dori, escúchame! ¡Ya no hay forma de salir! ¡Pero tiene que haber! ¡Creo que hay otra salida! ¡No hay, Dori! ¡Hablo en serio! ¡Esta vez no hay otra salida! ¿Y qué tal por ahí? ¡Increíble! ¡Si hay otra salida! ¡Respira hondo, niña! ¡Liberar! 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 ¡Quítalo! ¿Qué es that? ¡You're en bípedos! Ahora, Hank, tiene siete brazos. ¡No sé, solo haz algo! Ok, aquí voy. ¡Ya hice algo! ¡Y nos movemos! ¡Estupendo, Hank! ¡Bolera! Regresa, alto, regresa No voy a decirte cómo manejar, no sería justo Yo no puedo hacerlo, pero ¿y si aceleras un poco? Ese es nuestro camión No puedo ver nada, ¿hacia dónde vamos? Ay, a ver, todos van hacia la izquierda, así que a la izquierda Calle Gilman, Avenida Ashby, Power, Gilman otra vez ¿Otra vez? ¿Cuánto más voy a mirar a la izquierda? Tranquilo, hay que ver qué nos hizo entrar aquí y eso nos ayudará a salir Pues avísame cuando lo sepas Lo malo es que olvidé qué nos hizo entrar Oye, los conozco, de ahí vinimos, derecha ¡Aquí vamos! ¡Ey, ahí, ahí! Nos van a despedir No, recto, recto Izquierda, izquierda No, 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 derecha, derecha, derecha Bien, esa Pon atención al camino Uy, perdón Oh, 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 bifurcación ¿Hacia dónde? Oh, océano, ¿dónde? Eh, y un bote No he tenido buenas experiencias con botes, pero... ¿Hacia dónde? Ah, los botes van al océano ¡Derecha! ¡Agárrate! Ya no hay tiempo, niña ¿A dónde vamos ahora? Ah, sí, ah, lo resolveré No, no, no sé cómo, pero algo se me ocurrirá y, ah... ¡Gaviotas! Hank, sigue esas aves O sea, no a la izquierda Un segundo Empiezo a percibir algo ¿Son ellos? ¿Todo está perfecto? Oh, oh, es la policía Van a caer Bien, sigue así ¡Ah, ahí está! ¡Justo adelante! ¡Acelera! Eso quería oír ¿Cómo que hubo? Ay, no, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Hank, te pediré que hagas algo muy loco ¡Ago las locuras! ¿Listo, Hank? Ya no hay salida Se acabó Irán a la prisión acuática ¿Qué? Uy, no ¡Apartense! 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 I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world Lo que ven ante ustedes Representa la tercera y última parte de la misión del instituto Rescatar Rehabilitar Y liderar ¡Ven con papá! Soy Rodolfo Nerivela Gracias por acompañarme